Enviar en el escriba. Oye, escucha, el gobernador Pilato, espero que esto no tomará mucho tiempo. Tengo un horario muy ocupado. Me han dicho que sabe idioma. ¿Idiomas? Porque, sí, leo y escribo cinco idiomas y puedo leer y comprender otras dos lenguas que la mayoría de los escribas no lo sé. Usted va a hacer. ¿Qué voy a hacer? Sí. ¿Voy a hacer qué? Me pintura un signo. Me veo como un pintor signo común a usted. Yo no soy un pintor de carteles. Soy un escriba. Yo soy una de las élites intelectuales entre los judíos. ¿Sabe usted lo que necesita para convertirse en un escriba? No. Y no me importa. Bueno, te diré de todos modos. Para ser un escriba, hay que memorizar los cinco libros de Moisés. ¿Cómo pintoresco? Eso es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Palabra por palabra. Nosotros los escribas se les confía las mismas palabras de Dios mismo. Eso está bien. Hoy en día, puedes encontrar una muestra de pintura. No quiero. Está familiarizado con la una ley milla. No vamos a tirar de que en mí, ¿verdad? La ley de una milla fue instituida por el César. Se dice que todos los no ciudadanos de Roma, que es casi todo el mundo dentro de 300 millas del mar Mediterráneo, está obligado por ley a llevar el equipo de cualquier soldado romano que lo exige hasta una milla. Yo sé lo que dice. Eso significa que me puede exigir que hacer casi cualquier cosa te pido que hacer y hay que hacerlo sin una queja. Bueno, me encantaría ayudar. Pero yo no creo que el onomilla de la ley se aplica a la élite intelectual como yo. Guardias. Tome este hombre y le flo. Bueno, bueno, voy a pintar tu signo tonto. Usted no tiene que conseguir malhumorado. Pensé que verlo a mi manera. No importa, los guardia. Entonces, ¿qué necesita un signo de...? Derecho romano requiere que cuando crucificaron a un prisionero, tenemos que poner un cartel en tres idiomas diferentes decirle al público lo que los crímenes que cometió. No vamos a crucificar a alguien hoy, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Bueno, todo el mundo sabe que mañana es un día de reposo especial. ¿Qué me importa tus sábados tonta? Bueno, la crucifixión se necesitan tres días para matar a los prisioneros. No se puede mantener un judío colgando durante tres días en el día de reposo. No es mi culpa. Sé judíos ustedes que exigió que Jesús sea condenado a muerte inmediatamente. ¿Jesús? ¿Jesús de Nazaret? Sí. Esta es la primera vez que he oído hablar de esto. Jesús no era mi persona favorita. Él insultó a casi todo escriba en Israel, pero yo ni siquiera era consciente de que había un juicio. ¿Tenían los ensayos de anoche? Ayer por la noche. Es contra la ley que judíos de celebrar un juicio por la noche. Un hombre no puede tener un juicio justo en la noche. Que se lo digan al Sanedrín. Sé que estás propia gente la que lo condenó. Bueno, estoy seguro de que él se lo merecía. Supongo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que desea en el signo? ¿Qué delitos fue condenado Jesús de...? El signo parece, el rey de los judíos. Eso es todo. Rey de los judíos. Creí que había dicho el signo tiene que enumerar los delitos que fue condenado por. No tenía ninguna prueba contra él. Simplemente lo quería muerto. Bueno, yo lo quería muerto también. Pero seguramente se podría encontrar algo para condenarlo por... No. Ellos no podría conseguir dos testigos de acuerdo en nada. Y yo le he azotado 39 veces con el gato de 9 colas, pero no pude llegar a confesar cualquier cosa. El hombre es inocente. Pero te vas a matar de todas formas. Yo no podía hablar de ella. Sus amigos en el Sanedrín amenazó con iniciar una revuelta sin no crucificar a Jesús. Tuve que elegir entre el menor de dos males. Por lo tanto, seguir adelante y escribir el signo. Necesito el cartel escrito en tres idiomas, latín, griego y arameo. El rey de los judíos. Espera un minuto. No se puede en el signo menos decir que Jesús dijo ser el rey de los judíos. No voy a tener ningún problema de usted. ¿Verdad? Muy bien. Voy a escribir el signo exactamente como usted lo quiere. Pero puedo decir ahora mismo, los chicos en el Sanedrín no se va a gustar. Ya lo sé. Eso es lo que estoy contando. Basado en una obra de Bors Snog, condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos. Incluso si se reinscriben. No pagar un canon, incluso si usted hace dinero de conciertos, usted podría reproducir y distribuir libremente este script. Pero todas las copias deben contener esta declaración de derecho de autor. Gracias. 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 Gracias.